Música Saludos, ¿qué tal? Soy Yalibeth Rodríguez. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico escribió una página para la historia. El sábado 5 de marzo de 2016 se anunció la apertura del Instituto Superior Nacional de Puerto Rico y conmigo el director de este instituto, el padre Feliciano Rodríguez. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Descontentos? Ha sido una verdadera bendición, una avalancha de hermanos y hermanas, la crema de la pastoral en Puerto Rico, los obispos, los vicarios de pastoral, agentes de todas las seis diócesis, se han dado cita aquí en la Pontificia Universidad Católica para dar la apertura oficial del Instituto Superior Nacional de Pastoral de Puerto Rico. ¿De qué se trata este instituto? El instituto es una plataforma de servicio para la capacitación de agentes y la asesoría en la pastoral a todas las diócesis de Puerto Rico y a las comisiones nacionales de pastoral. ¿Qué servicios ofrecerán? Tenemos la oficina que va a estar ubicada aquí en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, en el edificio Valdés, oficina 105, pero además se van a hacer ofrecimientos de cursos especializados en áreas de pastoral como son maestrías, también diplomados, certificaciones, preparar a los agentes de pastoral al mejor grado posible. Además, asesoría técnica a las diócesis en cómo planificar, cómo compartir, intercambiar recursos. La página de internet que hoy se abrió, se presentó aquí mismo en vivo, se fue transmitiendo la apertura y a la misma vez ya se dieron a conocer toda la información que hay colocada ahí, publicaciones y cantidad de otras cosas que van a ser recursos valiosísimos para cada uno de los agentes de pastoral en sus diócesis. Padre, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿De dónde surge? Este es el fruto de la misión continental de Aparecida, que cuando se cumplieron los 500 años del establecimiento de la Iglesia Católica en Puerto Rico, se hicieron unos encuentros nacionales culminando con una asamblea en el 2015. De ahí salió un programa nacional de pastoral y dentro de eso se aprobó tener un instituto que le sirviera de apoyo para todos estos servicios que hemos estado mencionando. Para las personas que quieren conocer más sobre este instituto, ¿dónde pueden comunicarse? ¿A dónde pueden llegar? Pueden llegar a la misma Pontificia Universidad Católica. Nuestras oficinas están en el edificio Valdés 105 y además por internet nos pueden contactar. Tenemos una página www.pucpr.edu-isnapa, que son las siglas del Instituto Superior Nacional de Pastoral. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros y felicidades porque hay mucho trabajo que hacer ahora. Así es, felicidades a ustedes, contamos con sus oraciones. Así es, bueno amigos, como escucharon, se trata de un centro especializado para la formación de agentes pastorales aquí en Puerto Rico para las seis diócesis. Pero también conmigo se encuentra el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Doctor, ¿cómo se siente? Hoy es un día extraordinario para nuestra universidad. Este proceso se inició hace seis años atrás con la participación de nuestra universidad, de la Conferencia Epicopal Puerto Riqueña, de los seis obispos de nuestra iglesia. Y hoy ha dado fruto todo este esfuerzo y todo este trabajo y se lanza esta gran plataforma, este instrumento de evangelización en nuestra iglesia para adelantar la nueva evangelización, la misión continental. Vimos la participación amplia de las seis diócesis durante esta mañana, la participación de nuestros obispos. En fin, un gran día para nuestra iglesia. Salimos de aquí, como nos decía Padre Obispo Rubén, con mucha esperanza. Salimos de aquí con mucha esperanza, con mucha ilusión. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico al servicio de la Iglesia puertorriqueña, al servicio de la Conferencia Epicopal Puerto Riqueña. La universidad del principio ha estado insertado en estos temas con investigaciones importantes que le han dado una radiografía a la Iglesia de los retos que enfrenta, ¿no? La universidad ha gestado su participación en tres elementos. El primero es lo que acabas de mencionar, Yalibeth. Investigaciones que nos ayudaron a establecer una radiografía de la realidad puertorriqueña y los desafíos que salieron en salud, en economía, en pobreza, en educación, en familia, salieron de esa realidad y salieron de las investigaciones que se hicieron al respecto. Y eso nos ha permitido también ver esa realidad en forma actualizada porque la universidad ha ido actualizando los estudios que ha hecho. En segundo lugar, con la participación de nuestros recursos. Vimos hoy aquí que el comité coordinador de este instituto es un comité amplio donde está el delegado de la misión institucional, el padre Juan Javier Iñigo, está la directora de presupuesto, distintas oficinas nuestras. Está la oficina de comunicaciones y relaciones públicas. La comunidad universitaria se ha puesto al servicio del instituto. Y en tercer lugar, la universidad se ha hecho presente a través de sus medios de comunicación. Cuando vemos la plataforma de la página, la plataforma del programa Actualidad Pública, en los otros medios de comunicación de la universidad que se han puesto a la disposición de este proyecto de la nueva evangelización. Como parte de esta alianza, aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se ofrecerán programas académicos especializados con reconocidas universidades de España. Eso es correcto. Nosotros tenemos unas alianzas con universidades españolas tales como la Universidad Pontificia de Salamanca y con ellos hemos estado realizando y vamos a desarrollar programas graduados de derecho canónico, de matrimonio y familia, de pastoral penitenciaria, pastoral de migraciones, doctrina social de la iglesia. En fin, áreas asociadas a la realidad, a los desafíos con universidades de alto nivel. Mucho éxito en este programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, escucharon amigos al presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Pero como son muchas las expectativas, se encuentra conmigo también Monseñor Rubén González, el obispo de Ponce y gran canciller de nuestra universidad. Bueno, ¿qué le ha parecido este anuncio? Magnífico. Un momento histórico en el caminar de nuestra iglesia puertorriqueña y sobre todo que se dé en el contexto de una fecha histórica. Un día como hoy fue nombrado cardenal Luis Aponte Martínez, el primer cardenal puertorriqueño. Y dentro de la historia de la iglesia, sin querer queriendo, coincide esta fecha. Entonces, un proyecto nacional de pastoral, unas expectativas que se abren en la esperanza de ese sueño, como dice el Papa Francisco, de una iglesia misionera que sea capaz de lanzarse a las calles para anunciar con audacia y valentía el evangelio, pues nos llena de mucho júbilo y sobre todo de mucha esperanza. Hay muchos retos y hay mucho que trabajar. Es correcto. Y va a haber dificultades, pero lo interesante es que cada dificultad se confiere en un desafío. Y cuando lo miramos como un desafío, quiere decir que hay que ser como el agua. Buscar la ruta, buscar el camino y sobre todo que fructifique. Y yo pienso que este pueblo nuestro, un puesto de laicos y ministros ordenados, estamos ya enfilados en ese proyecto evangelizado. ¿Qué tan importante es discutir estos temas y fomentar el conocimiento y capacitación de estos agentes pastorales? Podemos definirlo desde la clave de aparecidas. ¿Qué es un discípulo? Disípulo es el que escucha y porque escucha aprende. Y lo que aprende lo practica. Si lo queremos hacer misionero, quiere decir que lo tiene que comunicar. ¿Qué es un misionero? ¿Qué necesita un misionero? Cuatro cosas digo yo. Cabeza, piernas, mano y corazón. El instituto nos va a dar ¿qué? La capacidad de pensar, desarrollar, buscar metodología, buscar sobre todo proyectos que hagan que los planes aterricen. ¿Qué nos va a dar el instituto? Piernas para movernos porque a través de la metodología, a través de la organización vamos a tener unas herramientas que capaciten a nuestros agentes de pastoral. ¿Para qué? Manos, para abrazar, para acoger, para recibir. Pero esto solo se puede si tenemos fuego en el corazón. Entonces es un momento histórico hermoso que desde la clave evangelizadora nos enfila a remar mar adentro. Mar adentro. Pues muchas gracias y éxito. Dios les bendiga. Así es, amigos. También se encuentra con nosotros Monseñor Álvaro Corrada de la Río, presidente de la Junta de Síndicos de aquí de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Monseñor, ¿cuáles son las expectativas de este nuevo instituto? Para mí ha sido una extraordinaria sorpresa lo mucho que han adelantado ustedes ya con este Instituto Superior Nacional de Pastoral. Es extraordinario lo que se ha logrado, pero comienza a caer en cuenta de la magnitud de lo que tenemos al frente con este instituto y con la universidad. Es un encuentro del catolicismo con la universidad católica y de la universidad católica de compenetrarnos más en una nueva era donde hay que erradicar la iglesia, hay que echarle raíces a la iglesia. La universidad pontificia también necesita llegar a las diócesis para desarrollar su misión educativa. Una iglesia en salida, que es lo que se pretende. La iglesia en salida, entonces está la iglesia en salida con este instrumento que es la universidad que es único y muchos en Roma me preguntaban en la congregación, me decían, ¿cómo la pontificia en Puerto Rico trabaja cercana a la iglesia? Y esto es un gran reto y un desafío que hemos logrado. Yo creo que históricamente es un gran paso y es un momento que nos deja ver lo ingente, pero lo productivo, que va a ser este instituto aquí en la pontificia y para todas las diócesis, para nuestra evangelización. Muchísimas gracias. Gracias. Y éxito en todo esto. Gracias. Bueno amigos, como parte de este proyecto también hablamos con algunas personas que llegaron hasta aquí, hasta hoy al Complejo Deportivo y Cultural, que nos dijeron, escuchemos. Es el fruto de una experiencia que hemos estado viviendo por el paso de cinco años. Jamás imaginamos realmente, para mí, jamás imaginé que el fruto final iba a ser este instituto que se inicia en el día de hoy. De modo que quizás era una experiencia inimaginable, por lo cual pensamos que el espíritu fue suscitando en la iglesia esa necesidad. Teníamos la necesidad de un proyecto pastoral, se buscaron líneas de acción, se analizaron la situación en Puerto Rico, pero jamás imaginé realmente que este iba a ser el fruto final de este proceso. Así que para mí es una sorpresa. Abrimos a lo que es la sorpresa de Dios y realmente sumamente agradecido de Dios y de la Conferencia Episcopal puertorriqueña que tuvo a bien tener esta iniciativa en Puerto Rico. Y para la iglesia en Puerto Rico me parece que es un instrumento que vamos a tener para todos los agentes pastoral de Puerto Rico. Es un trabajo y mucho esfuerzo y donde considero que las tres universidades católicas que existen en este país, pues creo que podemos tener alguna colaboración para ayudar y apoyar el esfuerzo de la formación de nuestros agentes de pastoral que a todos nos preocupa en este momento histórico en Puerto Rico, para ver de qué manera vamos dándole, como dice la carta de Pedro, haciendo creíble y visible la experiencia de Dios en medio de su pueblo. Y es a través de la educación que lo podemos hacer. Es la información desde Ponce, Javier Galarza y Alibet Rodríguez, Huellas del Futuro Informa.